Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Buenas tardes, mi nombre es Stefan Dieux, soy Excavator Product Manager de Europa y les gustaría introducirles a este nuevo concepto de Excavator. Este nuevo concepto de Excavator se planea lanzar en el año 2024, 2025, pero puedes ver que esta máquina ya está funcionando. Esta máquina se desarrolló completamente con una nueva tecnología. Tenemos una batería, en esta batería. El objetivo es tener transmisión electrónica, pero también regeneración electrónica durante el freno. El mismo concepto de la parte superior, tenemos una batería dentro, con un motor electrónico para el freno. Así que cada vez que se freno con el freno, vamos rechargar la batería. Esta máquina podría ser equipada con una batería diesel, así que una especie de máquina híbrida. Así que yo podría elegir entre las dos tecnologías. O sea, si el cliente está buscando solo una batería 100% electrónica, vamos retirar esta máquina y añadirá una tercera batería para obtener más autonomía. El concepto es de rechargar la batería en dos horas y obtener más de 8 horas de trabajo. En cuanto a la capacidad de la batería, estamos hablando de 300 kWh por la batería. Así que si tenemos tres baterías, tendremos alrededor de 900 kWh. No hablamos de la batería en el freno, sino de la batería externa. Porque estamos buscando una batería rápida. Antes de hablar sobre el freno, hablamos de la batería en el freno. Antes de hablar sobre el freno. Ahora hablamos de la batería en el freno. Ahora hablamos de la batería en el freno. Esta máquina está lista para lanzar. Esta máquina aparecerá en el mercado europeo en 2023. Esta máquina está completamente electrónica. Y hablamos de la batería en el freno de 20 kWh con dos formas de lanzar. La batería en el freno, para obtener la batería en el freno en 6 horas, por ejemplo durante la noche. Pero si quiero rechargar la batería muy rápido, porque tengo un trabajo pesado, podría cumplir la batería en el freno en el freno, pero solo en una hora. Pero para eso necesito otro batería, un batería externa. Entonces lo que dirá es el concepto hidrolético, el flujo hidro étro, todo es el mismo. Solo cambiamos la姿a de poder el freno. Así que cambiamos la batería en el freno de un batería. La máquina estará dedicada a las aplicaciones ciudades y también a las aplicaciones de superficie. Para ahora, es nuestro primer modelo que lanzamos ahora. Pero claro que trabajaremos más y más de mis modelos en el futuro. Gracias por ver el video.